La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta celebración. Presentamos las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones de quienes participan desde sus hogares, lugares de trabajo, lugares de reposo, en los hospitales. Pedimos por la salud de José Gonzalo Medina, María Luisa Viuda de Guerrero, Maura Quintero Barreto, Jefferson Luna, Michelle Colmenares, por el Padre Aldemar, por el Padre Luis Chávez, para que Dios les conforte. Les conceda la salud, y por todos los enfermos en los hospitales, en las clínicas, para que Dios les conceda la salud. También por el eterno descanso del Padre Stephen, de Nerio César Laiola, Gili, Gladys Labrador, Alejandro Guerrero, Monseñor Hernán Porras, el permítero Fernando Torresilla, Luis Alberto Quintero Barreto, y por el Padre Jesús Manuel Pernilla, el abuelo, quien falleció el día de ayer y recibió este viernes cristiana sepultura. Pedimos al Señor que le conceda la gracia del Reino de los Cielos. Por todas nuestras intenciones, y encomendamos de manera especial a Monseñor Gonzalo Antivero, que este sábado recibe la ordenación episcopal. Pedimos a la Virgen Santísima que la acompañe en su ministerio, de manera especial allí, donde va a prestar su servicio en el Vicariato Apostólico de Caroní. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Jesús, que elegiste el seno virginal de María como digna morada, concédenos que, defendidos con su protección, celebremos con júbilo su gloriosa festividad. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Letura del Génesis. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el Sinar de Mambret. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlo, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra, dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron, Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo mataran y lo prepararan. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, Allá en la tienda. Uno de ellos le dijo, Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos y a Sara se le había cesado su regla. Sara se rió por lo bajo y pensó, Siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿Podré experimentar el placer? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara y ha dicho, ¿Será cierto que voy a dar a luz? Siendo ya tan vieja, ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo. Sara dijo entonces, asustada, No me estaba riendo, Pero el Señor replicó, No lo niegues, Si te estabas riendo. Palabra de Dios. El Señor se acordó de su misericordia. El Señor se acordó de su misericordia. Mi alma glorifica al Señor, Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. El Señor se acordó de su misericordia. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, Porque ha hecho en mí grandes cosas, El que todo lo puede. Santo es su nombre. El Señor se acordó de su misericordia. Su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. A los hambrientos los colmó de bienes, Y a los ricos los despidió sin nada. El Señor se acordó de su misericordia. Acordándose de su misericordia, Vino en ayuda de Israel su siervo, Como lo había prometido a nuestros padres, A Abraham y a su descendencia para siempre. El Señor se acordó de su misericordia. Cuando escuches la voz del Señor, Que está hablando a tu corazón, No te resistas ni quieras seguir, Como un rebelde. Entra Jesús, Toma mi vida, Toma mi ser, Que es para ti, Y entre tus brazos, Quiero sentir, Cuánto me amas, Entra Jesús, Toma mi vida, Toma mi ser, Que es para ti, Y entre tus brazos, Quiero sentir, Cuánto me amas, El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Al entrar Jesús en Cafarnaún, Se le acercó un oficial romano, Y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado, Que está en cama, Paralítico, Y sufre mucho. Él le contestó, Voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, Con que digas una sola palabra, Mi criado quedará sano, Porque yo también vivo bajo disciplina, Y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, Ve, Él va, Al otro ven y viene, A mi criado, Haz esto, Y lo hace. Al oír aquellas palabras, Se admiró Jesús, Y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ninguna israelita, He hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente, Y de Occidente, Y se sentarán con Abraham, Y Saad, Y Jacob, En el reino de los cielos. En cambio, A los herederos del reino, Los echarán fuera, A las tinieblas. Ahí será el llanto, Y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa, Y que se te cumpla, Lo que has creído. Y en aquel momento, Se curó el criado. Al llegar Jesús, A la casa de Pedro, Vio a la suegra de este en cama, Con fiebre. Entonces, La tomó de la mano, Y desapareció la fiebre. Ella se levantó, Y se puso a servirles. Al atardecer, Le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios, Con su palabra, Y curó a todos los enfermos. Así se cumplió, Lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas, Nuestras debilidades, Y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Hoy, En la mesa de la palabra, El Evangelio, De San Mateo, En este capítulo ocho, Nos recuerda, El poder de la palabra, De Dios, Jesús, Con el anuncio, De su palabra, Que salva, Que sana, Que cura las heridas, Del pecado, Las enfermedades, Espirituales, Las enfermedades, Corporales, También, Y al final del Evangelio, Nos dice, Aquello del profeta Isaías, Él hizo, Suya nuestras debilidades, Y cargó, Con nuestros dolores. Como parte de la misión, De Jesús, De lo que encontramos, En todos los evangelios, En los dichos, Y hechos de Jesús, Fue lo que hizo, Cargar, Con nuestras debilidades, Nuestros dolores, Los hizo suyos, Allí en la cruz, Para darnos a nosotros, La salvación, Y entrando también, En la vida cotidiana, Como en los casos, Que escuchamos, En el Evangelio, Hace un momento, En, Criado, Del centurión, En romano, Del oficial romano, O, En la casa, De Pedro, Cuando fue, Y encontró, A la suegra de Pedro, Enferma, Actuando allí, En la vida cotidiana, De aquellas personas, Como actúa también, En nuestra vida cotidiana, O busca, Que nosotros, Podamos permitirle, Que actúe también, Para que con el poder, De su palabra, Pueda curarnos, Pueda sanarnos, Pueda salvarnos, Y es, Algo, Que encontramos, En la liturgia de la palabra, Y también debemos verlo, En nuestra vida, Como un hecho, Real, Incluso en el libro, Del génesis, Que hemos escuchado, En el capítulo 18, Como, Abraham también, Llegó el Señor, De cierta manera, Para hacerle, Una promesa, Y también en lo cotidiano, Y algo muy cotidiano, Que podemos pensar, En lo que hacemos, También muchos de nosotros, Dice, El libro del génesis, Que Abraham estaba sentado, A la entrada, De su tienda, De su casa, A la hora del calor, Más fuerte, Quien no ha hecho, Tal vez, Esta manera, De pasar el final, De la tarde, Cuando el calor, Es más fuerte, Que se sienta, Al frente de su casa, Debajo de un árbol, Al frente de su casa, En el jardín, A recibir el aire fresco, Pues en esa misma situación, Abraham percibió, La presencia, De Dios, Tres personas, Reconociéndolos, Como mensajeros de Dios, Y a los que, Atendió, Para recibir, Su mensaje, Pues en primer lugar, Nosotros, Somos invitados, Por la palabra de Dios, Este día, A que, Contemplemos, La presencia de Dios, En nuestra vida cotidiana, En nuestra familia, En nuestro trabajo, Donde nos encontramos, En la realidad, Que estamos viviendo, En la salud, O en la enfermedad, En la tristeza, O en la alegría, Cuando hace frío, O hace calor, En todas las circunstancias, Nosotros percibir, La presencia, De Dios, Y sabemos, Que podemos percibirla, Cuando actuamos, De inmediato, Damos una respuesta, Ante la presencia, Del Salvador, Abraham, Al percibir, La presencia, De aquellos seres, De aquellas personas, Ángeles, Representantes, De Dios, Les hizo, Sentarse, Para que descansara, Y dijo, Haré que traigan, Un poco de agua, Para que laven los pies, Descansen a la sombra, De estos árboles, Traeré pan, Para que recobran la fuerza, Es decir, Atender, La presencia, De Dios, Lo que hizo, El oficial romano, Que pedía, Por la salud, De, Su criado, Señor, Tengo en mi casa, Un criado, Actuó, Desde la oración, Desde la súplica, Lo que hizo, La suegra, De Pedro, Cuando, Fue sanada, Se levantó, Y se puso, A servirles, Es decir, Que, Luego de contemplar, La presencia de Dios, En nuestra vida, Tenemos formas, De responderle, También, Al Señor, Primero, Lo contemplamos, Lo reconocemos, Y contemplarlo, En los sacramentos, Por supuesto, En la lectura de la palabra, Y como les decía, Nuestra vida cotidiana, Pero después, En hechos concretos, De nuestra vida, En atenderle, En ofrecerle nuestro corazón, En ofrecerle nuestra familia, Nuestro trabajo, Toda nuestra atención, Como todo lo mejor, Que debemos ofrecerle, A nuestro Dios, Como lo hizo, A Abraham, Con la oración, Como lo hizo, El oficial romano, Pidiendo por la salud, De su criado, Cuantas súplicas, Oraciones, Nosotros dirigimos, Confiadamente al Señor, Porque, Sabemos que, Nos escuchan, Y luego, También, En el servicio, Como lo hizo, La suegra de Pedro, Al ser sanada, Se levantó, Y puso a servirles, Al Señor, A la iglesia, A los que le acompañaban, A los discípulos, Pues hoy, Nosotros, Debemos pensar, En cuál es, La respuesta, Que damos a Dios, Desde la fe, Luego de contemplarlo, Luego de reconocer, Su presencia, En nuestra vida cotidiana, Hay una respuesta, Concreta, En nuestra vida, O nos falta dar, Ese paso importante, También, Hay una tentación, De que, No hagamos nada, De que, Ni siquiera, Lo contemplemos, De que, No lo busquemos, O de que, No confiemos, En la palabra, De, El Señor, El centurión, Ese oficial, Romano, Creyó, En la palabra, De Dios, En el poder, De la palabra, De Dios, Voy, A curarlo, Voy, A curarlo, Le dijo, El Señor, Y el oficial, Le replicó, No soy digno, De que entres, En mi casa, Con que digas, Una sola palabra, Mi criado, Quedará sano, Que debe ser, La manifestación, También, De nuestra confianza, En el Señor, De que, Con su palabra, De que, Con el poder, De su palabra, Que nosotros, Vivimos, Cuando la meditamos, Cuando oramos, Cuando participamos, De los sacramentos, También sabemos, Que actúa, En nuestros corazones, Que nos ayuda, A crecer, En nuestra vida cristiana, Pero por otra parte, Está también, La tentación, De reírnos, De Dios, De vacilar, De esa confianza, Que tenemos, En Dios, De no creer, Fue lo que le sucedió, A Sara, Cuando escuchó, Que le prometió, A Abraham, Que su esposa, Tendría, Un hijo, Y eran, De avanzada edad, Humanamente, Lo puso en duda, Y dice, La primera lectura, En el libro del Génesis, Que ella, Se echó a reír, Internamente, Porque no confiaba, En la palabra del Señor, Porque no confiaba, En la palabra, De Dios, Tal vez nosotros, Como Sara, En ese momento, Nos reímos, De las promesas de Dios, De lo que nos promete, O de lo que nosotros mismos, Le pedimos, Pero a la vez, Nos reímos, Porque no tenemos, Una plena confianza, En Dios, El Señor, Actuó en Abraham, En Sara, Y les dio, Una gran descendencia, El Señor, Actuó, Ante la petición, Del oficial romano, Y sanó, A aquel criado, El Señor, Actuó, Con su poder, Ante la suegra de Pedro, Que estaba enferma, Y la sanó, Dice que, Al acercarse, Ella, A ella, Se le desapareció, La fiebre, Pidamos a Dios, Que nos ilumine, Con su santo espíritu, Para que nosotros, También cotidianamente, En nuestra vida, Diaria, Contemplemos, La presencia, De Dios, Contemplando, La presencia, De Dios, Demos una respuesta, Desde, La oración, Desde, El servicio, Y luego, Confiemos plenamente, En su palabra, Que no nos dejemos, Llevar por la tentación, De reírnos, De lo que Dios nos promete, Sino que, Confiemos plenamente, En lo que, Él nos dice, En su palabra, A través de su iglesia, En los sacramentos, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén, Amén, Queridos hermanos, Presentemos a Dios, Nuestras súplicas, Pidamos por el Santo Padre, El Papa Francisco, Por el aumento, De las vocaciones, Sacerdotales y religiosas, Por nuestros seminaristas, Diosesanos, Religiosos, Misioneros, Roguemos al Señor, De lo que vivimos, Señor, Pidamos a Dios, Por Monseñor, Gonzalo Antiveros, Vicario, Apostólico de Caroní, Que recibe este sábado, La ordenación episcopal, Para que Dios le ilumine, En su ministerio, Misionero, Evangelizador, En la enseñanza, Del Evangelio, Del Magisterio, De la Iglesia, Roguemos al Señor, Por la salud, De nuestros hermanos enfermos, A quienes hemos encomendado, A los enfermos, Que nos escuchan, Y acompañan, A través de Radio Natividad, Para que Dios les comporte, Les conceda la salud, Corporal y espiritual, Roguemos al Señor, Por el eterno descanso, De los fieles difuntos, Para que Dios les conceda, El perdón, Y la paz, La alegría del cielo, Comendamos de manera especial, El alma del Padre, Jesús Manuel Pernia, Para que Dios les conceda, Por los méritos de su sacerdocio, La alegría del cielo, Roguemos al Señor, Por todos nosotros, Nosotros que participamos, De esta celebración, Para que guiados por el Espíritu de Dios, El Espíritu Santo, Confiemos, En la palabra de Jesús, Roguemos al Señor, Dios Padre Santo, Escucha nuestras súplicas, Que te presentamos, Por intercesión de tu Hijo Jesucristo, Que vive y reina, Por los siglos de los siglos, Amén. 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 Quiero, Señor, mi vida ofrecer Como ofrenda de amor, sacrificio Quiero, Señor, mi vida a ti levantar Como ofrenda viva ante tu altar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está en tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso En febrero de la vida de mis hermanos es el sacrificio para la gloria de su nombre Para nuestro bien y de todas las ganancias de Dios Jubilosos de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo Te presentamos, Señor, estas ofrendas de alabanza Y te pedimos que por este santo intercambio de dones Se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar Que eres admirable en la perfección de todos tus santos Y de modo singular en la perfección de la Virgen María Por eso al celebrarla hoy Queremos exaltar tu generosidad Inspirados en su propio cántico Pues en verdad Has hecho maravillas por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia de generación en generación Cuando complacido en la humildad de tu sierva Nos diste por su medio al autor de la vida Jesucristo El Hijo nuestro Señor Por él los ángeles y los arcángeles Te adoran eternamente gozosos en tu presencia Permítenos unirnos a sus voces Cantando tu alabanza Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo En el cielo Oh Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su obispo auxiliar Juan Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tu hijo Jesús Manuel, sacerdote A quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas Jesús Hijo Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oremos. Habiendo recibido el sacramento celestial, te pedimos Señor que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy pedimos a la Santísima Virgen María por todas nuestras intenciones, las que hemos presentado en esta Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 Virgen María de Jerusalén